La lengua sirve para resitar. La lengua sirve para recitar. Estímame la lengua. La lengua sirve para excusar. Folosím limba pentru asaltar. Folosím limba pentru asaltar. Estímame la lengua. La lengua sirve para comer. Estima a mí. Estima la misma lengua. La lengua sirve para burlarse. Estima la misma lengua. La lengua sirve para jugar. Estima la misma lengua. Estima mi. Estima la misma lengua. La lengua sirve para hablar. Estima la misma lengua. Estima mi. La lengua serveix para jugar. Estima a mí. La lengua serveix para llepar. Estima la lengua. La lengua serveix para ver. La lengua serveix para cantar. La lengua serveix para cantar. Cumpleaños, feliz. Estima la lengua. Estima la lengua. Estima la lengua.